¿Qué perspectivas tienes tú de los tenistas juveniles de ahora a cuando tú estabas jugando? Sabemos que ha cambiado mucho el juego, ¿no? Pero algo que tú digas, sin esto sí ha cambiado y esto no me gusta o sí me gusta o qué me puedo decir de esto Pues de los que vienen ahora que veo, yo soy un jugador un poquito más completo, ¿no? Mucho tiempo no les gustó hacer físico que era algo que yo no entendía, ¿cómo puede ser que si algo depende de ti, la condición física, de que aguantes cuatro sets y mañana otros cuatro pero pues no si tú juegas tres sets hoy, mañana estás todo duro yo les decía, pero eso eso depende de ti, la condición física tú la debes de trabajar nadie la va a trabajar por ti y eso como que ya ha cambiado y ya los jugadores de ahora digo que los que veo, Alejandro Hernández Rodrigo Pacheco son más completos son jugadores del fondo de la cancha en donde pues nada más tienen ese juego eso es lo único que la única crítica constructiva que les podría decir de tratar de desarrollar un poquito más una arma ya sea si tu servicio va a ser tu arma o tu derecha va a ser tu arma o tu juego de red pero algo tienen que desarrollar para poder ganar partidos porque para jugar del fondo de la cancha hay mil pasadores que van a ser quinientos mejores que tú y va a ser difícil que puedan sobresalir con solo un tipo de juego por eso te decía que es muy importante trabajar o a este lo subo a la red o yo me le subo a la red o a él le tiro bolas altas y luego lo ataco algo pero un juego nada más de atrás es complicado otra cosa que veo que hay muy poquitos jugadores juveniles de 16 a 20 años queriendo ser profesionales veo muy pocos cuando yo jugaba muchos años pero había muchos había de mi edad de 10 años mayor que yo de 5 mayor que yo de 2, 3 menos que yo 4 años Leo, el bebé que te digo era una camada grande y éramos 30, 40 jugadores que jugábamos torneos y que nos preparábamos para tratar de hacer algo internacionalmente y ahora veo muy pocos entonces esa probabilidad si de 40 llegaron 2, 3 pues de 2 o 3 la probabilidad es menor cada vez ok ok